Soy estudiante del cuarto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional Hermirio Baldizán de Huanco. Hoy, próximos a acabar el 2020, solo hemos llevado un curso, no por decisión propia o porque hayamos desaprobado, sino porque nuestras autoridades no nos lo permiten. Negándose a virtualizar la parte teórica y a reprogramar las prácticas. Todos nuestros pedidos para aperturar el ciclo académico han sido rechazados porque consideran que la educación no debe virtualizarse, retrasando nuestro propósito de servir a la sociedad como futuros médicos. Soy estudiante del quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Hermirio Baldizán y este 2020 no he podido llevar ningún curso. Porque mi universidad aún no me las programa. Las universidades avanzan y la mía se queda. Yo solo quiero seguir estudiando para ser médico. ZUNEDU, no permitas esta injusticia. Soy alumno del sexto año y a tan solo 11 días de terminar el año, prácticamente hemos perdido el año académico y posiblemente no lleguemos al internado médico si es que no se nos aparturan los cursos de enero a abril. No se nos permite llevar ningún curso de contenido teórico práctico debido a que no hay una ley respaldada por la ZUNEDU que regule la recuperación de estos cursos. Y debido a esta situación, ello es lo que nos está pidiendo nuestra universidad. En la actualidad, casi todos nuestros convenios están vencidos. Hemos perdido el año 2020 y corremos el riesgo de también perder el 2021. Tampoco contamos con un plan de recuperación de clases. Nuestras autoridades exigen por parte de ZUNEDU alguna resolución o norma técnica o que la situación en el Perú de la pandemia mejore para comenzar el año 2020. Es por ello que pedimos la inmediata intervención de ZUNEDU. Actualmente, la tecnología permite constantes cambios. No adaptarnos significan avanzar. ZUNEDU, los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de Emilio Valdizam, pedimos que intervengas. No permitas que perdamos un año más. Queremos avanzar. Queremos estudiar. ¡Gracias!